¡Suscríbete al canal! Después de realizar varios festivales alrededor del mundo en países como Bélgica, Alemania, Brasil, Croacia, Países Bajos, entre otros, el equipo de Momento Demento decidió organizar el primer festival Módem en México en conjunto a Play Label y Old School. Así que será una fiesta verdaderamente épica. Bienvenidos a Teaser, Festival de Música Psicodélica y Arte. ¡Suscríbete al canal! Esto es WTV. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 facetas como es alambrismo, es la simbología del color, es realmente lo que muchos tratan o asocian con la hilografía es la geometría, la geometría sagrada, pero para esos términos ingresen a mi página hilador, ahí constantemente estoy subiendo pues especificaciones de lo que es realmente este tipo de arte. Mi proyecto si quiere dejar una enseñanza en los niños que tienen autismo, entonces apoyen este proyecto y muchas gracias por la oportunidad carnal. Yeah, yeah amigos, amanecimos ya aquí en el modem, la pandilla ya en el dance floor dándolo todo, la música está a reventar amigos, ahorita vamos a ir a bailar y sacar un poco de Psycho, así que vamos. ¡Gracias! 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 La verdad que una experiencia bonita, después de tantos años de no venir a una fiesta y encontrarme con esto, la verdad es que es una experiencia chévere en todo sentido, empezando desde la locación, como se fue dando la fiesta, la verdad que una experiencia chévere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!